En el interior, voy a escribir la palabra en nombre de la familia. Buenas tardes. Soy el Draco de Jerez, Antonio Suárez de Barrio, hermano del Padre Reyes Suárez. Tengo aquí a mi lado al diálogo Ángel Ventura que ha venido a presentar el colegio de diálogo de la diócesis. A nombre de la familia Suárez de Barrio, quiero agradecer a Dios por despertar en el Padre Reyes la vocación de ser sacerdote, una hermosa vocación de corazón, no de labio ni de oído, ya que en aquel tiempo le ofrecieron ser maestro del centro educativo y refirió irse al final con toda la precariedad que había en Mezúca. Y a pesar de todo, dijo sí al Señor. Y a partir de ahí, el Señor se encargó de resolver los problemas que había en nuestra casa. Gracias a los señores juicios por esta celebración tan solemne. Agradezco a los misioneros del Sagrado Corazón, misioneros de los escenarios, por aceptar a los reyes en su casa y su consejación. Gracias por siempre decirle sí a los Padres Reyes. Gracias a los Padres Dioses Sánchez por su apoyo y también otras congregaciones que fue posible aceptarlo, ayudarlo y orientarlo. gracias a todas las parroquias que le abrieron las puertas y le dieron un apoyo al Padre Reyes. Y cada iglesia, cada pueblo que iba le daba ese apoyo y la persona de cada iglesia, de cada parroquia se sentían apoyados cuando el Padre Reyes iba a su comunidad. Gracias al Colegio de Árba por participar en este día. Gracias a este coro por cantar hermosamente. Este coro del Padre Reyes le orientaba. como cantar como cantar y por eso hoy están ellos acá. Muchos de ellos son de la rima. Para decir a todos los que quisieron al Padre lo quisieron con cariño con amor. Y para muchos de ellos el Padre Reyes tengo prueba de eso le llamaba papá, el doctor, el maestro, el consejero, el amigo, aquel que no tenía distinción de persona. A todos él le daba un poco de lo que tenía. Gracias a las hermanas religiosa las pongas por ser capitalista con el Padre Reyes le daban su apoyo donde quiera que estaba. El Rey en congregaciones. Gracias al personal de aquí de esta parroquia de la alta gracia por ser capitalista con el Padre Reyes. gracias a la secretaria no puedo dejarla mencionar con ese amor o esa preocupación de la secretaria cuantas veces el Padre llegaba y lo bella veía que el Padre estaba quebrantado esa luz. Ahí se lo llevaba corriendo a los centros clínicos gracias a mi existencia de la hermana Fernanda a los médicos y enfermeras que con tanto amor y delicadeza medicaban al Padre. Gracias a aquella que iba a la casa a medicarle el pie que estaba en el Padre. Gracias a los hermanos de diferentes países que hoy están aquí dando la tolerancia significa eso que el Padre hizo su trabajo donde quiera que iba y por eso están hoy aquí. Gracias a mi familia mis parientes gracias a mis hermanos sobrinos cuñados que quiso que el Dolores viniera permanentemente a cuidar a mi hermano gracias gracias a su espiritual y a la familia de cada gracias a mi pueblo de Pimentín y a todos los pueblos y sus comunidades por venir acompañando hoy gracias gracias a todos y todas quisiera mencionarle uno por uno pero llegaría un caro a nuestra casa pero si aquellos que no es posible mencionarle por su nombre gracias muchas gracias a todos y todas te avisamos que con esta cerración y eucarística iniciamos un novenario especial al Padre Dios y a cada uno de nosotros mañana seguiremos en nuestra casa allá en la casa de papá y mamá tendremos celebraciones eucarísticas con algunos sobre todo que les será posible bien con algunos diálogos animadores esas celebraciones serán cada día a partir de mañana a las 5 de la tarde allá en la distancia de Pimentín y terminaremos estas celebraciones en martes 11 de febrero martes 11 de febrero de junio de junio de junio de junio para el partido el martes 11 de junio 2019 en la parroquia San Juan Bautista de la tarde a las 3 de la tarde si hay un sacerdote todavía no se ha inscrito para participar en esta nación todavía hay un puede comenzar con el padre a todos muchas gracias gracias que el señor le bendiga a todos y todas bendiciones para todos amén amén de la tarde